Y queremos darles a conocer sobre otras razas del mundo animal, así que estamos con Adriana, experta. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola. No, por favor, gracias por venir a ustedes. ¿De quién vamos a conocer hoy? Vamos a conocer a una perra que es única en el país. Es una perra que importamos nosotros, que se llama faraón jaun o perro del faraón. Más conocido como lo que vemos en una pirámide que vemos un anubis. ¿Es negro? Nunca fue negro. Eso es mitología. El perro va del color beige al color anaranjado, que es el que yo tengo. Entonces es un perro fino, estilizado, orejas paradas, trompa larga, unos ojos muy bonitos almendrados. Y bueno, es una perra que tiene cinco años, la tenemos desde que tiene tres meses. Es una perra que la trajimos, competimos con ella acá y en varios países. Nos fue muy bien, pero bueno, hoy es la perra de nuestra casa. Bien. ¿Cómo surgió el amor o cómo la conocieron y decidieron que forme parte de la familia? Y bueno, esa soy yo, la de las razas raras. Y otras personas también que tienen razas muy exóticas. Bueno, y es una raza que despierta curiosidad al ser tan desconocida. ¿Cómo se portan? ¿Cómo son sus características de personalidad? Bueno, son perros muy solitarios. Son perros muy independientes, muy solitarios y sí, socializando en la casa. Es decir, son perros que están adentro, que son mimosos y todo lo demás. Pero tienen un temperamento muy especial. Ellos son de la realeza y nosotros somos de la plebe. O sea que no quedó solamente en la antigüedad. No. Hoy en día se mantienen los genes. Absolutamente. Por algo son perros que se les llaman perros primitivos, base de muchas razas. En este caso, base de muchas razas de caza. Pues son perros que cazan de dos maneras. Una es corriendo y la otra es saltando como un conejo. Cazan liebres y conejos, cazaban en la antigüedad. Le iban con los egipcios a cazar. Traen vivo lo que cazan. Ya sea, 7, 8 kilos, un perro de 20 kilos, lo trae vivo y lo entrega. La persona lo come y le da el resto. Eso es su genética que la sigue teniendo hasta el día de hoy. ¿Cómo veías que le trae ofrendas? Bueno, nada. Si pescan pajarito, lo trae vivo. Y se ve hoy en día. Se ve, digo, yo me remonto al tiempo. ¿Saltan? ¿Son movedizos? Muy. ¿Cómo hacían antes? Muy. Y corren. Saltan y corren. Así que te recomendarás para un espacio grande. Te hago una pregunta. Cuando la trajiste, en temas de salud o cuidados veterinarios, ¿qué hay que tener en cuenta con estos perros? Nada. Cero. Cero. Es absolutamente el animal que, no sé, se lastimó acá y siguió de largo. Tiene una genética diferente. Guerrero. Al ser primitivos, al ser perros que hace más de 10, 12 mil años que no se cruzan con otros, como dije, son base de otras razas, son perros bastante duros y son perros de desierto. Ella hay 40 grados y está el sol. También le gusta el barro, le gusta la lluvia. Entonces, son perros, al ser tan independientes, son ese tipo de perros que hacen su vida. Después, para tener una idea de cómo el perro va y viene, los fenicios lo llevaron de Egipto a Malta. Hoy en día es el perro insignia de Malta, el faraón Jaume. Ella está en los sellos. Luego, lo volvieron a traer a Egipto, del lugar que nunca se fueron parte de los perros. Pero es el perro insignia de Malta. Pero es el perro que uno asocia con el Anubis por su parecido, por su porte y todo lo más. Siendo un perro de una talla mediana, ¿no? Bueno, bien. Una clase de historia, de mitología y de emblemas de otros países también. Gracias por venirnos la oportunidad. No, por favor. Muy lindo haber conocido a este perrito. Gracias, Adriana. No, gracias a ti. Nos vemos pronto. Muy pronto.